Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo se enteró el tetrarca Herodes de todo lo que pasaba y estaba perplejo porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos otros que Elías se había aparecido y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado Herodes dijo, a Juan le decapité yo ¿Quién es, pues, este de quien oigo tales cosas? Y buscaba verle Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco En la ciudad santa donde Jesús fue por última vez hay mucha gente están los pequeños y los sencillos que han acogido festivamente al profeta de Nazaret reconociendo en él al enviado del Señor están los sumos sacerdotes y los líderes del pueblo que lo quieren eliminar porque lo consideran herético y peligroso También hay personas como esos griegos que tienen curiosidad por verlo y por saber más acerca de su persona y de las obras realizadas por él La última de las cuales, la resurrección de Lázaro, causó mucha sensación Queremos ver a Jesús Estas palabras, al igual que muchas otras en los evangelios van más allá del episodio particular y expresan algo universal Revelan un deseo que atraviesa épocas y culturas Un deseo presente en el corazón de muchas personas que han oído hablar de Cristo pero no lo han encontrado aún Yo deseo ver a Jesús Así siente el corazón de esta gente Respondiendo indirectamente, de modo profético A aquel pedido de poderlo ver Jesús pronuncia una profecía que revela su identidad e indica el camino para conocerlo verdaderamente Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre Es la hora de la cruz Es la hora de la derrota de Satanás, príncipe del mal y del triunfo definitivo del amor misericordioso de Dios La hora de la cruz, la más oscura de la historia Es también la fuente de salvación para todos los que creen en Él Tiempos de reflexión ¿Quién es este hombre que congrega a las multitudes? ¿Este hombre que cura a los enfermos? ¿Este hombre que nos habla de un reino nuevo y a quien el mar y el viento obedecen? ¿Es un reformador social? ¿Un nuevo profeta? ¿Un revolucionario? ¿O el hombre más genial de todos los tiempos? Hoy nos surge también a nosotros el mismo deseo que Herodes Tenemos ganas de ver a Cristo Queremos conocerle y estar con Él Estamos contigo, Cristo No podemos reprimir el decirte como Pedro Tú eres el Hijo de Dios vivo Gracias, Señor Por haber entrado en nuestras vidas Por haber irrumpido en la historia de la humanidad Por haber cambiado los destinos de los hombres Lo mismo que la historia se cuenta ahora A partir de tu nacimiento Queremos también que nuestras vidas Se cuenten a partir de este encuentro contigo Ayúdanos a llevar esta buena noticia a los hombres A cambiar la historia como tú lo hiciste Te buscamos Ven a encontrarte con nosotros Y colma nuestros anhelos Herodes no sabía quién eras Nosotros sabemos que tú eres el Hijo de Dios Y que sólo tú tienes palabras de vida eterna Gracias, Señor Por concederme la gracia La confianza y el gran consuelo De poder dialogar contigo Porque por tu inmensa generosidad No sólo te conozco Sino que tengo la seguridad Que tú siempre estás dispuesto A darme tu gracia y cercanía Ayúdeme a pasar este día Haciendo el bien Oremos Espíritu Santo Ven a mi encuentro Guía mi oración Para conocerte No por curiosidad Sino por lo que quiero seguirte Y amarte más Ilumina mi mente Y despierta en mí El deseo de vivir con entusiasmo Y, sobre todo, con mucho amor Amén Ayúdame a llegar a más personas ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba Ah, y no olvides suscribirte Y darle a la campanita de notificaciones Para que seas uno de los primeros En recibir nuestros hermosos videos Adorar, adorar, adorarte Quiero Adorar, adorar, adorarte Quiero Adorar, adorarte Quiero Quiero Adorar, adorarte Quiero Quiero Adorar, adorarte Quiero Adorar, adorar, adorarte Quiero Amén.